Ya regresó, ya sabéis lo de Paseo Acapulco, compadre, pero bueno Rabiesos Forever, Chaguate, Pulco, ya nos acompaña en la espalda de Pate Pitufo El Lucha y el Lápiz, siempre viste Choc Señoras y señores Chocle y gente, todas las sabrositas, buen Pate y Diablos Forever Ya nos acompaña, le mandamos un cordial saludo Vamos a dedicar ese tema para que baile la banda y disfrute Funcionado es Raúl, mi compadre, mi tutti Y la banda Y todo Viene la banda Viene, viene Viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene La suerte Viene, 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 viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Es todo chico, no se acompaña Viene, viene Todos los niños, 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 niños Todos los niños que sí Acaban de llegar Viene, 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 viene Viene la bandota, viene la bandota, viene la bandota Y todos los gritos locos Viene, viene libre en Puebla, viene loco Rubén Viene, viene loco Rubén Y todos los hijos del show ¡Ven! 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 La chiquita, chiquita, chiquita 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 Chiquita, chiquita